¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y feliz domingo! Tercer vídeo de zombies consecutivo, no me lo esperaba ni yo, el vídeo de ayer lleva más de 10.000 me gusta así que lo prometí Y aquí estamos con un mapa que en esta ocasión, amigos, nunca hemos jugado porque ha salido recientemente CheeseCube versión 5 Se supone que hay dos modalidades de juego de este mapa Bueno, es que ya lo de este pavo, tío, qué manera de sacarse la polla, macho De verdad te lo digo ¡Wow! ¿Me puedo pillar el quick antes de que sea tarde? ¡Ah! Que hay unas cosas que me pegan Vale, vale, comprendo, madre mía, que spawn Efin de chat Bueno, chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo de zombies Estamos en CheeseCube Versión 5 Lo iba a jugar con calabuz No os voy a mentir, no os puedo mentir ¿Esto es disparable? Bueno, uno de 40 chises, de verdad Hardcore mode ¡Ah, amigo! ¡Claro, el easy mode! Hombre, no sé yo si va a ser fácil También os lo digo que Drive this Me lo quiero pasar Yo os lo digo de corazón Modo fácil Y luego, si me lo he pasado relativamente bien Lo que haremos será directamente jugarlo en modo difícil Bueno, eso de que me tire no me mola un pelo También hay un punto positivo de este mapa Y es que creo que si me caigo de muy arriba No va a pasar nada O sea, caería y ya está Bueno, no está mal Como en la secundaria tenemos esto Esto se puede activar en cualquier momento O sea, yo estoy flipando, tío A ver, mil pavos de puerta Vale, aquí tenemos el chungo Que me lo podría comprar Primer Parkour Nada, este pavo se me ha ido de las manos, eh Por cada puerta que abrimos Por lo que veo Tenemos nuevo spawn O sea, el mapa Hostia, como corren ¿Qué me estás contando, chaval? Eh, estoy flipando, eh O sea, este mapa creo que va a ser imposible Creo que va a ser jodidamente imposible Necesito pasar una ronda A investigar un poco Me voy A ver Hostia, el parkour de su prima Vale, estoy ¿Esto qué es? Me lo voy a comprar No sé por qué Voy a tirar de caramelo Quizás sea trampa Pero me parece bastante inteligente ahora mismo Power vacuum Ay, mi madre, que vienen Eh, me va a pillar del tirón O sea, pensar que esto es el modo fácil Ya que es modo fácil Lo vamos a poner bastante fácil ¿A qué te refieres, poker? Que como me dé Lo que quiero que me dé Pues se acabó de comprar bebidas ¿Sabes? ¿Me explico? Y quiero hacerlo Quiero hacerlo del tirón Quiero percajolic Quiero todas las bebidas del mapa Quiero ir tan chetal Que ni siquiera Jesucristo No me tires Wow 1500 Me la juego Por favor ¿Desde cuándo tengo yo ese caramelo? A ver si los caramelos son un troll Y no están los que yo quiero Me jodería bastante También te lo digo Mira como corre la rata Cámara lenta, chaval Madre mía lo que nos queda Eh, manda otra bebida Ah, no, es la que me he comprado Soy gilipollas 3430 Ojo lo que hay que hacer para subir No, no, es que estoy flipando Esto en hardcore mode Tiene que ser espectacularmente espectacular ¿Habéis visto todo lo que hay que subir? No, no sois conscientes Esto me acaba de poner bastante cerrado La verdad Hostia, si hay bebidas Eh, nada Ya, fuertísimo Me voy a ir Voy a ir subiendo O sea, quiero verlo Quiero ver el mapa Primero Prueba Testeo 2000 pavos Esto es fácil ¿Vale? Otro que se le Hombre, pues si estamos en esta zona Estamos en ronda 5 Puedo matarlos de una Hola ¿Y esto? Tu gel revel de path Por 7000 Gel full But Nota requirement Revel de path O sea, revela Las piezas Quizá Si te digo la verdad No tengo ni puta idea Pero creo que lo voy a pagar Creo que lo voy a pagar Y tanto que lo voy a pagar Vamos a pagarlo Ah, que son 7500 Me cago en todo, chaval Me cago en todo No, este mapa Estamos en modo easy Yo voy a hacer una cosa Viendo que hay caramelos 3 de 40 O sea, tiene Me he tenido que dejar por todos los lados Quesos A nivel infinito Míralos Si están por todos los lados Volando, tío Por favor Apunta bien, Alberto Es horrible Mi aim Es horrible ¿Siguen muriendo de una? Tengo a apuñalar Espectacular ¿Qué me están dando puntos? No lo entiendo O sea, mato a uno Y mueren los dos Zombie bugueado aquí Bueno, este pavo Cada día se va a quemar la polla Es Ice Grenade Para mí el mejor creador De custom de la historia Lo tengo que decir X de Fer Español Los mamas que hace Son míticos Pero yo creo que esto es otro rollo Yo creo que Los creadores de custom Saben lo que Lleva a hacer esto Estoy convencido Así que no creo que se molesten Porque diga que este es el puto mejor Ice Grenade, tío La verdad es que no Gracias Bueno, mira Ni tan mal El spawn 7000 Quiero pagar los 7500 Porque yo creo que me va a desvelar Los disparables No estoy seguro de ello La verdad Pero bueno Me dan muy pocos puntos Por apuñalar, tío 7500 Vamos a ver Pago, ¿eh? ¿Qué? No he entendido Por qué me ha quitado el arma Quítate, cabrón ¿Por qué me ha quitado mi arma? O sea ¿Qué mierda es lo que he hecho? Ah, que lo puedo volver a comprar O sea Me estás diciendo Que me acabo de dejar Todo el dineral Que tenía en el inframundo Para pagar Algo Que me ha quitado El mejor arma De las dos que tenía Para darme una mierda Espectacular De verdad O sea Ice grenade Parte positiva Por parte negativa ¿Qué mierda has metido ahí, hermano? ¿Qué vaina es eso? No tengo pasta para abrir Vamos a seguir avanzando Vale, vale Entiendo Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Es que es un cabrón Es que pone hasta suelo Que desaparecen Me parto la polla Bueno, después tengo balas De sobra, ¿eh? Va a seguir avanzando, ¿eh? A ver, disparable No veo nada No veo nada Vale Tranquil, hay buenos alimentos Vamos a parar la puerta Me cago en todo Vamos a hacerlo modo rápido Que a mí siempre me ha gustado Hacerlo modo rápido Mira el spawn Que salen 27 Pago Coste 3.000 Me cago en la leche Sigo matando de una Pero dan muy pocos puntos Pero es raro O sea, es raro Porque no me dan 130 Me renta mucho más matar a arma Me renta muchísimo más Bueno, tenemos para pagar esto Vamos a ver si nos vamos a la mierda ¿Aquí me puede dar? Sí, me da Me da Bueno Nada Vaya Vaya zona en la que estoy Eh... Yo no sé si lo voy a llegar a pasar aquí muy bien ¿Eh? Te lo digo Sí, pero... Bueno, este mapa ya Ah, es otro nivel Se le ha ido Se le ha ido de las manos Vale Tenemos piñas Que se dividen en 4 millones de piñas No tengo ningún arma Pero tengo aquí un cabón Me gustaría pillar La verdad Vale La bolt Joder Es que para pasar por aquí Flipa, ¿eh? Vale Tranquilidad Tú, no lo estoy pasando nada bien No me gustan estos mapas tan trágicos, tío Ojo donde hay que llegar Pensad que estamos en modo fácil Nada Se me ha ido de las manos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 bebidas 20 bebidas Que ha metido Pero ¿quién me está pegando? Puedo apagar, o sea ¿Dónde hay un spawn aquí que pueda estar Tranquilo? ¿Mato a cuchillo todavía? Es que no veo nada Voy a apagar, ¿eh? Me piro Me quiero pirar de ahí 3.500 3.600 3.600 Apagamos la puerta Y volvemos a un lado similar Con un quesito Que de puta madre el queso Pensad que llevo 11 quesos O sea, me quedan 30 ¿Sabéis lo que tengo de subir? Estoy grabando este vídeo a las 7 de la tarde Me va a dar tiempo que lo veáis a las 10 Ni de coña, ¿no? No, no, recemos Recemos que lo veáis a las 10 Joder Bro Que trae harder, tío Max Amo, gracias Vale, entonces tenemos balas Ah, claro, que tengo otras armas Madre mía de mi vida ¿Qué coño? A ver, vámonos Esto 4.000 Creo que ahí vamos a poder estar un poquito parados De todos modos ¿Qué hace Luna, tío? Luna no me gusta Nunca me ha gustado Porque me mata a todos los putos zombies, tío Luna, por favor Agradezco tu apoyo De verdad te lo digo Lo agradezco, pero No siempre Porque es innecesario Vale Bueno Todo lo que sean puntos ahora mismo 4.000 Vamos a pagar Vale Otro arma rara Esto en modo hardcore Va a ser imposible Va a ser imposible Porque aquí estaremos sin Titan Me lo pasaré normal antes O sea, de este mapa Vamos a hacer 3 vídeos No van a ser seguidos Ni de coña No ser de que este vídeo Lo reventéis como si estuvierais locos Daré por hecho que queréis ver El desenlace Pero Creo que lo mejor va a ser Alternar Porque es que si tenemos que Jugar este mapa Tantas veces seguidas Igual Nos morimos Cuidado Bicharraco O sea, estoy con todas las bebidas Y no te creas tú Que estoy aquí Súper bien Madre mía Esto ganar 100 Da 200 Bajar es más jodido Bueno, ahí voy Ah, hostias Venga, que voy Con un por dos Me gustan mucho los por dos Siempre me han gustado Tiene de puto Vale Puntos, por favor Gracias Match Thank you so much Creo que esto atraviesa Eh ¿Os podéis creer que lo vi en directo Creando este mapa? Os lo digo de corazón Lo vi y dije Está loco Pues lo ha sacado Lo ha sacado Y era este Pago puerta Me estás contando ¿Qué me estás contando? ¿Enferno? ¿Qué me estás contando? O sea, parkour como nunca lo hemos visto Parkour como nunca lo hemos visto Nada Se te ha ido Se te ha ido, hermano Ya está Alguien lo tenía que decir Yo lo digo Estás loco Estás fatal de la cabeza Vamos a pasar la ronda Y intento Mano Amigo ¿Qué va? O sea, cambia la velocidad No me deja de sorprender No, no De verdad Es un tío que no me deja de sorprender Tiene que haber algún queso Me deja algún queso en algún lado seguro Pero seguro A ver, arma La vector Pasta 5.000 Tenemos casi el dinero Hostia, yo creo que va a seguir avanzando 5.000 Vale, bien Dinero 400 Mucho zombie Hay una piña Puede venir de puta madre Tranquilo Tranquilo, bichos Bichos Me cago en todo Y me caigo Pillamos una viuda Vamos a dar gracias al señor De que llevo todas las bebidas De que llevo armas De que no me tengo que Preocupar de absolutamente nada Porque de otra manera Esto sería inviable ahora mismo Sería jodidamente inviable Nada, este pavo se me llegó de las manos A este tío se me llegó de las manos Puto dronadicto Esto sigue dando Sigo matando De una puñalada Creo que es fácil el siguiente tramo De todos modos vamos a hacer una cosa Va a ser tramo por ronda Yo no me la juego a cruzarme todo eso Si me caigo abajo ¿Qué pasa? ¿Me respawné al principio del todo? Ahí hay un queso Detrás de la bebida Bueno, vámonos Ah, vale Que hay bolas Que hay bolas Me cago en todo Vale Me la voy a jugar, eh A sprintar Horrible Horrible la situación actual Me quedo sin balas de esto Tengo balas En todas las paredes que quiera Eso es verdad Pues también se quedan parados Porque estoy encima del pegote No porque esté esto bugeado A ver qué otra arma tengo La Volk Madre mía La Volk ¿Me darán una munición? No te digo lo importante Que puede ser ahora mismo Para mí sacar una munición También te digo que llevo un cuchillo Un cuchillo que mata Mucho, por cierto Es muy posible Que no me lo pase ni en fácil Os lo digo ya Es muy posible Que no me lo pase ni en fácil Porque de momento Estoy con la viuda Estoy de risas Pero va a llegar el momento En el que ya Las risas se vayan Por favor Una munición Creo que no quedan zombies Sí quedan Hostia Ya acabo de pagar ¿Cuántas balas? Me quedan seis Y no me puedo comprar Ningún arma Soy jodidamente espectacular Vale Aquí tenemos un queso El cual voy a apuñalar Por supuesto Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ser inteligentes Se mueve el puto queso Basta 1400 Vale Que arma Ay Que no subo Me parto los cojones Pues menos mal Pues menos mal Oh munición ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me están dando balas? Tranquilo Venga Uno de vosotros munición Bueno tengo un cabún Se me podría ir de las manos Pero ni de coña Hay mucho zombie Mira los puntos Qué maravilla Eh Tío pues la voy a pillar Es que me siguen dando balas O sea me parece estúpido Nueve balas Escúchame Balas infinitas No me jodas No me jodas tío Y sin armas Y sin ningún tipo de arma Pues nada Vamos a palmar ya Si Si para qué Voy a disparar aleatoriamente Seguro que disparo Algún Algún queso Coño Vamos Madre mía Si te van a decir Algún queso En algún lado Ahí hay uno Vale No veo más La estoy flipando Es que esta La Ice Defender Yo creo que es una mierda Vamos a probarla 35 Vale pues no es una mierda Ahí tiene ayuda de tiro Coño Coño una mierda Una mierda eres tú Alberto Vale Voy sobrao Voy sobrao Pagamos 5000 Vale Un buen salto Un parkour MX9 No la queremos ahora mismo Me encanta el spawn de este tío O sea Os dais cuenta que a medida que vamos avanzando El spawn no cambia Buena calavera Bueno una calavera que me van a dar 50 Sí No merece la pena Más vale headshot Hostia Acabo de meter una bala que mato a 100 Pues ya ves Vaya spawn mi niño Vaya spawn mi niño Venga 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 Otro 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 O sea Spawnean en los dos spawn más cercanos que tienes Tal cual No vienen de más abajo Da igual Donde estés Que todo el spawn va a ser exactamente el mismo O sea Nada Sacada de poña Sacada de poña Esto va a ser súper trágico todo el rato Que se vaya a la calavera Vale Mato de dos balas en la cabeza Este arma me mola mucho Bien Me dejo algún tipo de queso en algún lado Allí Tengo uno 19 de 40 MX en 9 No me la voy a comprar 5.000 pavos Hostia Buah Que apuradinha Y a balitas Venga Headshot Headshot Tú Headshots Vamos ahí Claro Recargamos tranquilamente Unas balas vendrían de puta madre Me siento muy inútil Tío Me siento muy inútil Es la primera vez Que llevo Percajolic O sea Ventajadicto Todas las vidas Desde el principio Y no me siento cómodo No se puede juntar O sea Aquí Sin bebidas Cabrón Y ahora una tía Vamos a malgastar Vamos a malgastar De lo otro Bueno No viene mal el vultun Te lo digo de verdad Estoy empezando a pensar Que es incluso La mejor bebida Ahora mismo Esto Parece que no Pero son puntos Joder Si son puntos A ver Vale Bueno Ha sido un error Pero no ha venido Ni tan mal Vamos a pillar Todas las vidas ¡Quítate gilipollas! ¡Quítate su normal! Vale Me gusta Último zombie Vale Avanzamos ¿Eh? 6.000 Vale Los parkour No son difíciles Un queso volador Cojones Madre mía Solo bonus Activate it Me han dado 27.000 pavos Me acaban de dar 27.000 plonchos Casi nada mi niño Es una pena que este arma no tenga ayuda de tiro Porque llevando el daiquiri se nota Bueno pues nada Habrá que dejar un zombie aquí reventado Dejamos un zombie tuido Y nos subimos 27 pisos Del tirón Pero para ello Claro Para ello Tenemos que matar este spawn rápido Todo el rato Y ir matando los que me vengan de abajo Siempre dejando uno Vamos Faena imposible Claramente Es que Ronda 17 Me queda una viuda Me quedan 0 viudas ¿Vale? A ver si puedo dejar un teído con eso Por favor Máquina de muerte ¿Qué coño? Me cago en mi puta madre He pillado la viuda ¿Vale? ¡Hala! ¡Sprinto a muerte! ¡Soy velocísimo! Mira hasta donde he bajado Nada Folladísimo Espectacular Nada 0% Tienen 0% A ver Vamos a empezar a apagar ¿Puedo quitarme esto? Vale Hostia Imbécil ¿Qué mal rollo estar aquí? ¿Vale? Vale Titán Titán Una zona molona Recta Tranquilidad Venga Y tanto que tranquilidad Porque ahí puedo meter viudas Tienen que subir No me preocupan mucho ahora mismo Los zombies La verdad Quita que salga de mierda Vale Tiempo Lo vamos a pillar Viuda Y alguna viuda más Vendría de puta madre Vale Tranquilidad Hay buenos alimentos 35.000 clonchos Oye Tengo tiempo Me voy para arriba ¿Qué cojones? Bueno Con bolas Me la juego Es un espectáculo Este mapa Va No preguntéis De verdad O sea Si pensáis que soy el puto amo Estáis en Incorrectos Todos Ni puta idea Lo que acabo de hacer M4 ¿Tendrá ayuda de tiro? Pues no No tiene ayuda de tiro Pero sé que mata Madre mía Lo que viene Hombre Cuidado que allí Un par de viudas Es mucha tontería No tengo viudas Soy gilipollas Y hasta esto Que ahora me atrevo ya a bajar ¿Dónde hay que leer? Hay muchas viudas Para coger No quedan No quedan zombies Ya puedo Luna va por el último Vale Pagamos puerta Ah Yo la puta perra Tío Que no falla La perra Tío Perra por favor En serio O sea Tengo que hacerme puntos Tengo 30.000 No hay para arriba Vale El rollo de los parkour Es fácil Tengo 30.000 Esto había que hacerlo Venga Nada La máquina de muertes Es de locos Siento el dejaros sordos Chicos Lo siento en el alma Pero es que esto Hay que aprovecharlo Ah vale Que va por balas Me gusta saberlo La izquierda ha recargado La derecha ¿Por qué no? Qué canteo Tío Qué puto canteo Esto mato infinito Creo que no quedan Ya muchos Vale No tengo viudas Me gustaría dejar un zombie Tío Vamos a sacar un arma que va de más Me voy a la mierda Vale Vale Pasamos Ha estado chunga la cosa Joder Los parkour De su prima No hay ningún disparable ¿No? Venga Ya viene corriendo Como un poco loco Vale No me lo que es Tío De verdad es que Adiós ¿Hasta dónde? Madre Creo que había ganado Pues esto yo creo que lo puedo hacer En plan fase Vamos a probar Vale Bien Cada vez estamos más abajo Bien ¿Vamos? Lo sé Saco la lengua Ala Cabrón Pero ¿Cómo corres? Pago Opa Es una mierda Joder Más bolitas Va Encima hay que pararse Para saltar No creo que me atrevan En mitad de ronda Tengo que calmarme Tengo que calmarme La cordite Tío La cordite Siempre me ha gustado mucho La cordite Siempre me ha encantado La cordite Tiene muchas balas La cordite Tío Ah Que vienen de arriba También Hostia Pues esto lo complica Mucho más de lo esperado Necesito polvo Si pensáis que me puedo salvar De esto Lo lleváis claro Lo lleváis claro ¿Qué estoy haciendo? No sé ¿No lo pensáis vosotros? Estoy muerto Estoy muerto ¡Que la lava sube! ¡Que la lava sube! Estoy muerto No, no Completamente Donete Donete Pozo Suelo Hasta luego Se acabó la partida Chicos Ha sido un placer Estar con vosotros Ni en fácil Me lo he pasado No me lo he pasado Ni en fácil Ni en fácil La lava sube La lava sube No puedo pillar caramelos La lava sube Bueno, todo lo que viene Nada, me voy a palmar Aquí abajo Prefiero morir aquí ¿Vale? ¿Pero y qué pasa Si me vengo aquí? Vale, o sea ¿Sois conscientes De lo que acaba de pasar? ¿Sois conscientes Que estamos frente A uno de los mapas Más jodidos Complicados Y que me han matado En fácil Con todas las bebidas? Me han matado De dos hostias Juraría que me han matado De dos hostias Pues a ver Igual mañana os traigo Sorpresa No es mi plan Subir todos los días Zombies Pero bueno Mientras los sigáis apoyando Me me encanta jugarlos De todos modos Cada muy tranquilidad Mañana no habrá zombies Creo No lo sé Igual esto lo apoyáis a muerte Y mañana no hay lengua arriba Pero Tenemos un custom up Aquí que nos va a llevar La vida Esto es de locos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!